El divorcio y las acusaciones de malos tratos de Natalia Álvarez a Rafi Camino sumieron a la expareja en un largo litigio judicial que está próximo a su fin. El juicio ya ha tenido lugar y frente a las versiones contradictorias de ambos, solo falta esperar la sentencia. Rafi Camino y Natalia Álvarez acudieron ayer a los juzgados. Tras la vista, el torero reconoció que la situación había sido muy desagradable y que no lo había pasado nada bien, por lo que se encontraba raro y prefirió delegar las declaraciones en su abogado. Este no quiso explicar nada sobre el supuesto maltrato de Camino a Natalia Álvarez, aunque sí aclaró cómo había transcurrido el tema del hijo de ambos. Rafi Camino tendrá que pasar una pensión de 750 euros al mes. Camino retomó la palabra ante los reporteros para decir que solo desea que todo vuelva a su cauce, además de reconocer que le gustaría hablar a solas con Natalia porque sería un paso más adelante. Por su parte, su exmujer no ofreció la misma versión del juicio que Camino había descrito. Tras asegurar que estaba bien y que jamás había tenido problemas con que Rafa viera al niño, su abogada tomó la palabra e insistió en que hasta ahora Camino no había pagado nada al menor. La abogada dejó claro además que nada es para Natalia porque ella no ha pedido nunca nada para ella. Todo es para el menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!